5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Todavía tenemos que mejorar la canción, pero mientras tanto, bienvenidos a nuestro 5 Second Rule. Una oportunidad para que caigas en la tómbola para ganar estos premios del mes de diciembre. Chao. Que todavía es sorpresa, pero tú nunca sabes, puede ser algo increíble. Oh, yeah. Oh, sí. Estaremos tomando llamadas para que en 5 segundos nos digan las cosas que más puedan sobre una categoría que le pondremos por ejemplo por ejemplo ok dime Meg dime tres canciones de Navidad perdiste Meg yo con presión no funciono se murió last Christmas me morí pero básicamente tenía que hacer dos rondas de eso y pasaba lo que pasa es que obviamente no estaba preparada se complicó mentalmente así es llámanos porque tú sí puedes lograrlo al 809-338-1303 y participa ya tenemos una llamadita vamos a ver hola buenas hola buen día buenos días ¿con quién hablamos? Virginia ah Virginia bienvenida bienvenida Virginia vámonos de una vez en cinco segundos dime tres juguetes cinco un carrito un lego y un parchín wow pero versátil Virginia así como para todo el mundo porque el parchín es chulo a mí me gusta jugar eso ahí tienen tres ideas ya para regalar tres ideas de regalo gracias Virginia última ronda Virginia en cinco segundos dime tres platos navideños manzana pastel en hoja pastelito con pasa y uvas pero dijo cuatro ella y pastelito con pasa de verdad Virginia de verdad es que ustedes siempre tienen esa disputa que se compasa sin pasa yo soy team pasa yo soy team pasa excelente nos concentramos en la pasa ya tenemos tus datos así que bienvenida a la tómbola alright vámonos con otra llamadita a ver oh eso no la otra ahora sí hello buenas hello estás al aire hola nos escuchas polo ok alright esa persona está ahí pero no sé qué fue sí 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 ok vamos 809338 10033 santa claus está cocinando ese premio que está fabuloso así que aprovecha aprovecha y entra en la tómbola con este juego tan fácil porque es fácil hablando de los pastelitos con pasa anoche mi mamá está comiendo son pastel en hoja de yuca pollo tú viste mi story ay y yo señores increíbles solamente dije ay déjame probarlo a ver cómo está el el pedacito el bocado que cojo señores una pasa ay eso fue wow y yo la vida tratando de que te guste la vida insistiendo no puede ser oh no wow es que no va me dañó la experiencia tú vea a mí me encantan los yuca pollo y mira ya me lo voy a decir ay hombre vamos a ver este llamado a ver a ver hola 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 ¿con quién hablamos? con Ramón Ramón bienvenido ¿has llamado antes? sí ah ok bienvenido nuevamente aquí a The Morning Ramón vámonos de una vez entonces contigo así es dime en cinco segundos tres basquetbolistas Steven James Jordan y ¿qué es el otro? ay la verdad le digo la verdad que estaba difícil sí porque ellos son obviamente los dos más grandes pero después y un tercero ¿de dónde nos hacen? yo hubiese dicho esos dos ay es verdad Steven Curry ay Kobe 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 sí pero yo hubiese a mí me hubiese pasado lo mismo que él es la presión la presión yo hubiese dicho Jordan y por lo tenis bueno ya me pongo nerviosa ay hombre sí tal vez yo digo Lebron James porque ayer vi una que la famosa la icónica foto de Lebron James fue tomada un día como ayer hace como 10.000 años una foto que él así está haciendo y tiene así mismo yo lo acabo de hacer para la gente que está en video ay madre ¿qué es eso? él está como bloqueando una bola no ahí él está tirando la pelota ay no se notó que estaba asestando yo así como no se notó teatro teatro señor ay 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 yo creo que tenemos tiempo para otra llamadita vamos a tener una más a ver hello hello buenos días chicos hola muy buenos días el frutti a ver a ver bienvenido suerte vámonos en 5 segundos frutti dime 3 películas animadas 5 la sirenita monster sing y Woody yes bueno Woody toy story pero ya entendí también entendí seguro viene un cico que se va a llamar Woody realmente tú eres visionario frutti porque sería muy chulo una película así de Woody de Woody ahora viene Buzz tú ves frutti talantalanta él sabe él está en contacto con esa gente vámonos con la segunda y última ronda en 5 segundos dime 3 personajes navideños santa claus santa claus la señora claus y jack frost yes jack frost oh my god oh my god yo pensé en el grinch y después dije bueno santa claus y yo voy así los reno claro los reno wow frutti excelente bienvenido con un turno a la tómbola wow muy bien hasta aquí señores el 5 second rule gracias a todos por participar y con que regresamos palomes y vamos a regresar con hoy que hoy es un día bonito un día un día que empezó muy bien aquí en the morning beat y además de todo un día 7 un día 7 un número divino ya yo se lo dije a ustedes y hoy es el día mundial de ser solidarios ay que lindo hay más alegría en dar que en recibir para alguna persona eso no es así pero en general eso es así así que quédense por ahí que vamos a hablar un poquito de eso pero mientras tanto buena música bueno sí es por esto que hoy aprovechamos para practicar uno de los valores más importantes de la vida la solidaridad es decir realizar acciones en beneficio de otras personas sin recibir nada a cambio hay muchísimas que no es así que no es así